1, 2, 3 Subiendo, subiendo hasta el árbol Saqueo a Jesús, quiso ver Bajando, bajando hasta el árbol Saqueo a Jesús, encontró Esa es la ley de los cristianos Para subir hay que bajar Esa es la ley, querido hermano Solo bajando su vida Para arriba, para arriba, para arriba Y no para abajo, subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Para arriba, para arriba, para arriba Y no para abajo, subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Para arriba, para arriba Y no para abajo, subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y rodando para arriba Para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y rodando A ver con las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Una vueltecita, señalos Eso La vuelta A ver que se oiga ese grito de júbilo Eso Subiendo, subiendo hasta el árbol Saqueo a Jesús, piso de él Bajando, bajando hacia el árbol Saqueo a Jesús, encontró Esa es la ley, querido hermano Esa es la ley, querido hermano Esa es la ley, querido hermano Para arriba y no para abajo Subiendo Subiendo, subiendo Subiendo y noavantando Para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando ¡Aleluya! ¡Y con sabor a Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Fuerte aplausos!